¿Qué tal señores? Muy buenos días, gracias por estar esta mañana, aquí estamos en este viernes, una servidora Edith Puebles, Indira Suero, Herman Marte, a partir de este momento, agradecemos y nos sentimos muy honrados de poder compartir con ustedes cada jornada, hoy es un día muy especial, gracias por estar ahí. Muy buenos días, Indira Suero, muy buenos días, Herman Marte, ¿cómo amanecen ustedes? Muy bien, Edith, hoy viernes ya finalizando la semana, una semana cargada ciertamente de noticias, tanto positivas como negativas, pero feliz también una vez más de estar aquí con ustedes comentando estos temas de actualidad. Herman, ¿cómo amaneces? Todo bien, todo bien, contento de compartir y de terminar también esta semana con todos ustedes, muchas gracias por la sintonía, es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Miren, hoy es un día en el que vamos a compartir, ayer prometíamos y lo tenemos, que íbamos a dar los casos que se han presentado por parte de la administración de subsidios sociales contra personas y entidades que vienen desde el año 2000 haciendo fraude en perjuicio del programa que ahora se llama Súperate. Hemos visto lo que ha pasado en estos últimos días, es el mayor lote de tarjetas que benefician sobre todo a familias más pobres y que se han falsificado para sacar el dinero y que ese dinero no llegue a gente que verdaderamente lo necesita. Así que les aviso que hoy tenemos los casos, San Pedro de Macorís tiene uno, San Juan de la Maguana tiene otro, Santo Domingo Oeste tiene otro, Santiago tiene al menos dos también y tenemos el Distrito Nacional. Tenemos las identidades, ah bueno, también hay un caso en Puerto Plata y tenemos las identidades, todos los procesos, el número de expedientes y todo lo demás, eso lo vamos a compartir en la jornada de hoy en un ratito. También quiero adelantarles para que estén con nosotros esta mañana que aquí estará la vicepresidenta de Costa Rica, Exil Campbell fue una activista por los derechos humanos, política, diputada dos veces de su país, precandidata a la presidencia y finalmente vicepresidenta de Costa Rica. Ella nos acompaña esta mañana y queremos adelantarle que es una entrevista que ustedes no se pueden perder. Pero bueno, Germán tiene noticias de última hora, lo que está pasando porque hoy se está pendiente de las negociaciones o de los diálogos que puedan subir entre China y los Estados Unidos a propósito de la guerra en Ucrania. Correcto, para hoy está previsto una reunión, una conferencia entre Xi Jinping, presidente de China y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, con miras a buscar una línea de entendimiento según Estados Unidos para disuadir a China de que no apoye militarmente a Rusia de manera que no pueda seguir avanzando en su invasión a Ucrania. Es importante esta reunión porque China hasta ahora ha mantenido una posición, digamos que tibia, ¿no?, frente al conflicto. No ha condenado y defiende no haber condenado la invasión a Ucrania, que dice que es un asunto de esos pueblos que ellos no tienen que meterse. Una posición de China para allá o para acá es determinante en este caso. Así que vamos a esperar que pasa después de esta reunión. Yo dudo, yo dudo que Xi Jinping ceda a la presión que le hace Estados Unidos para que se defina en cuanto al conflicto, es decir, que condene la invasión de Rusia a Ucrania. Pero eso está por verse, eso está por verse. China hoy en día es un elemento, es un factor insoslayable. Es decir, lo que haga China es importante, importante en el mundo puesto que se perfila como la primera economía del mundo, no la primera potencia militar, pero sí también como una potencia militar. Es decir, que hace tiempo ya que el eje del mundo se ha ido inclinando hacia el este, hacia China, la India, Rusia y demás. Hay algo, Edith, bien breve, que llama mucho la atención sobre este tema y es un artículo que publicó CNN en Español que habla sobre cómo China, aunque apoya a Rusia, a Ucrania, perdón, con el tema de las armas y demás, también se ha distanciado en cierto modo de Rusia a nivel económico, algo que no generalmente ocurre porque China está muy inmiscuida en relaciones económicas con Rusia. Entonces, en esta ocasión, China se ha distanciado a nivel económico de Rusia. El artículo dice cuatro formas en que China se ha distanciado de Rusia a nivel económico. Bueno, pues ahí tenemos, hoy vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Este es un hecho que genera tragedia, muchos dolores, muchas familias, incluyendo algunas que están aquí en República Dominicana. Y pasamos a otro tema, aunque es en el contexto internacional, porque esta condena se produjo en Estados Unidos, afecta a un dominicano, un ex diplomático dominicano, que como ustedes probablemente habrán oído, en las últimas horas fue condenado a 15 años de prisión. Su nombre es Jeremías Jiménez Cruz y al parecer era un hombre sumamente poderoso. O él decía ser, según se ha destacado, ocupó diferentes cargos, condenado a 15 años por narcotráfico. Él ha reconocido ante las autoridades estadounidenses que abusó de su posición, que aprovechó su posición para delinquir. Miren, este hombre dominicano está condenado por importar cocaína, lavar dinero y empezó en la carrera diplomática, como se hace aquí, que no necesariamente sale de una universidad pensando en diplomacia. En el año 2004, nombrado vicecónsul de República Dominicana en Alemania. Posteriormente, en el año 2008, sale de ahí y es designado cónsul general de la República Dominicana en Jamaica. Operó como diplomático hasta 2017, ahí fue destituido de sus funciones. Entonces, fue en el mes de septiembre del 2019 cuando fue apresado. Apresado junto a un conspirador, le pusieron una manera de mirar a ver lo que estaba haciendo y lo destacaron como un exfuncionario de alto rango de República Dominicana, que había sido cónsul y había sido vicecónsul, y que había usado las conexiones, la posición de poder que tenían, las conexiones que le daban. Y un avión privado para traficar con cocaína y para lavar ganancias de las drogas. Este señor dirigía un movimiento, tú sabes, un movimiento que se llama Movimiento Cristiano. Imagínate tú si no fuera cristiano. Un movimiento así, de Movimiento Cristiano. El fin es que hay un despacho informativo del día de ayer, Germán, que tú mismo lo indicabas, que sugiere que él se destacaba a sí mismo como medio hermano de un presidente. De una persona que había ocupado la presidencia de la República en dos ocasiones. A ver, para los que llegaron hoy a la República Dominicana, vivos, ¿verdad? En este siglo hemos tenido tres presidentes, tres, cuatro, cuatro presidentes. Hipólito Mejía, Leónel Fernández, Danilo Medina y ahora Abinader. Entonces, Abinader es un periódico. No se descarta, no se descarta porque no era presidente cuando lo prestaron en el 2019, cuando él admite que tenía una muy buena relación. Hay que decir que él fue nombrado... Hipólito Mejía nada más tuvo un solo periodo. Un periodo, pero él lo nombró Leónel Fernández, luego que los reformistas, él viene de la fila del reformismo, apoyaron a Leónel. Lo nombró cónsul, él fue cónsul general, vicecónsul en Alemania y cónsul general en Jamaica. Utilizaba un jet privado para transportar droga. Él admite hasta 600 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos y dice que en barco podía mover hasta una tonelada de droga. Tenía una persona, no sé si es colombiana o dominicana, él menciona como la Blanquita, la señora Fuente, que era su cómplice. Y ellos movían gran cantidad de droga aprovechando su avión. Oye, el tipo tiene su avioncito privado. Pero a mí me llama la atención que según un despacho que sale del tribunal, del distrito sur de Nueva York. Sí, en los interrogatorios, él se identificó como medio hermano de un expresidente dominicano que ha gobernado dos veces. Entonces, yo me quedo mirando su apellido, Jiménez Cruz. Ni hubo un presidente Jiménez, ni hubo un presidente Cruz. Así que el tipo de hermandad debe ser distinta. Tú sabes, esos hermanos que da la vida. Hermanos de crianza tal vez. Sí, que tú te abrazas mucho. Sí, se identificó cuando fue abordado, pero evidentemente él inicia en el periodo de Leonel Fernández, que es quien le designa, posteriormente queda destituido. Él fue diplomático de carrera, digo, de carrera, a la carrera, desde 2004 hasta 2017. Y lo suspende Miguel Vargas porque estaba bajo investigación, es decir, por recomendación de las autoridades norteamericanas, no necesariamente porque lo hayan investigado ni nada por elegir. No es lo mismo un diplomático de carrera que a la carrera. Exacto. Él parece ser un diplomático a la carrera y que corría mucho. Bueno, pero evidentemente de las dos, si uno busca sus imágenes, quizás podría sugerir, aunque uno no se atreve cuando uno va porque Google no miente. Y una vez muestra dónde quiere que tú estás cercano, así como esa cosa de hermandad. O sea, los políticos tienen que colar el café claro con respecto a la gente que se le aproxima porque a veces puede, no necesariamente alguien que está en la presidencia dice voy a nombrar a una persona para que utilice esos canales para que hagan negocio de las drogas, pero sí hay que verificar y hay que estar atentos siempre porque aparece gente que se aprovecha. Depurar, depurar. Entonces, la última información, anoche cuando conversábamos sobre este tema en la producción del programa, evidentemente, chicas o chicos jóvenes desde Indira hacia allá quizás no han escuchado tanto la historia de Pepe Goico. Pepe Goico. Yo le sugiero buscar porque Pepe Goico aquí sonaba, era, si estaba en cada mesa como el arroz blanco siempre. Es histórico la gestión de Pepe Goico por los excesos a veces con la prensa, los encuentros que tuvo con los camarógrafos, la manera en la que actuaba un poco como de soberbia, ¿no? Cuando le tocó ser jefe de avanzada del expresidente Hipólito Mejía. Cercano a Hipólito Mejía, les recomiendo buscar, Nuria le pregunta a Hipólito Mejía por qué todavía anda con Pepe. Ahí se revela la respuesta que da. Bueno, el caso es que ayer se conocía una solicitud del ministro de Defensa que va en beneficio de Pepe Goico, al menos han aclarado posteriormente que todavía eso no se ha producido. Pero está en agenda, está en agenda. Está en agenda una posible reintegración, este documento, remisión de acto de intimación y advertencia para la ejecución de una sentencia de fecha 12-10 del 2021 que fue dictada por la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo que ordena el reintegro del coronel Pedro Julio Goico Guerrero y el pago de salarios caídos y la devolución a su estado natural. Ahí está el oficio firmado por Carlos Uluciano Díaz Morfa, que también es cercano al expresidente Hipólito Mejía. En el caso de Pepe Goico, bueno, pues Pepe Goico no sería la primera vez que pasa por un reintegro. No, yo te voy a decir alguna. Dime, vamos a ver. Alguna de las cositas, un breve recorrido por la biografía de Pepe Goico. En el 96, es decir, mucho antes de llegar el PRM o el PRD al poder, Pepe Goico se desempeñaba como mayor del ejército y jefe de seguridad de la Lotería Nacional. Estuvo implicado en un escándalo de la corrupción, todos recordarán al haitiano dominicano, bueno, es haitiano, Frederick Mazurka, ¿se acuerdan de ese nombre? Bueno, hay gente que sí, que seguro lo recuerda. O sea, estuvo preso hasta el 98. Luego, Hipólito Mejía, a pesar de que él tenía casos pendientes con la justicia, lo reintegra, lo reintegra a Pepe Goico en el año 2000. Ya otra vez, ahora ya como coronel, lo asciende de rango y lo puso al frente de la avanzada de seguridad del presidente. Yo tuve, bueno, casi todos nosotros, Edith, en algún momento nos topamos con Pepe Goico y sus delicados empujones. Bueno, él fue famoso en el sepelio del doctor Joaquín Balaguero, que había que ir rápido. Sí, sí. Los reformistas dijeron, no, es lento que vamos. Bueno, pero también él tuvo problemas con la justicia, con la justicia, perdón, cuando, varias veces, con el caso de las tarjetas, de las tarjetas del banco. Hablando de tarjetas, que siempre son famosas las tarjetas en este país, el banco que decía que no tenía límites. La PP Car. La PP Car le puso la prensa, que fue una tarjeta del banco quebrado, en perjuicio de los ahorristas, recordarán este caso, de Baninter. Todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Entonces le dieron al presidente una tarjeta que tenía todas, literalmente, de todas las posibilidades, y el jefe del banco, el señor Baez Figueroa, acusó a Pepe Goico de estar, de haber hecho uso de esa tarjeta por más de 300 millones. Pero, 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 pero después de eso, él vuelve otra vez. En el 2007. No, pero en ese momento, perdón, el presidente ordena una investigación que la realizó Soto Jiménez, y la comisión encabezada por Soto Jiménez, que era jefe de las Fuerzas Armadas, se recomienda su salida. Pero. Sí, pero no, no pasa nada. Seguimos hacia adelante. Seguimos. En el 2007 Pepe Goico fue enviado. Y falta todavía. Sí, sí. Pepe Goico es un hombre activo, muy activo. Es abogado, ¿tú sabías? Pepe Goico es abogado. Sí, sí, ya se ha dado. En el 2007 fue enviado a juicio de fondo por la jueza del quinto juzgado en la institución del Distrito Nacional, por su presunto encubrimiento en el caso de Quirino. El caso más reciente de este caballero, coronel del ejército, en retiro, y que ahora pretende reintegrar, lo reveló Uchi Lora en este mismo programa, cuando se denunció, cuando se denunció que estaban vigilando a Jenny Berenice. Nada más y nada menos que a Jenny Berenice unos agentes, unos agentes del ejército, mantenía una vigilancia. ¿De la marina? Sí, correcto. Así que Pepe Goico tiene una larga trayectoria. Sí, en ese caso, posteriormente, se dijo que había una investigación, no se supo qué pasó, pero hubo una interceptación de unas personas que buscaban a un coronel que estaba vinculado a las investigaciones que realizaba el Ministerio Público, en casos como Coral, por ejemplo, y esas dos personas resultaron ser miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Eran dos marras, o sea, gente de poca asignación jerárquica dentro de sus instituciones, pero ellos iban enviados. Entonces, le encontraron conversaciones donde tenían la ubicación de la magistrada Jenny Berenice, datos de la fotografía, datos sobre cambio de placa, las rutas que utilizaba y todo eso. Y, bueno, ahí se dieron ciertas decisiones posteriormente, porque alguien, por ejemplo, que lo asignó, fue mandado a la frontera. Yo no sé si la frontera ahora es signo de castigo o de premio, pero hicieron una redistribución de personal después de eso. Eso sí se produjo. Esto nunca se aclaró de forma suficiente, en el sentido de que, aunque se dijo que había una investigación en curso, no se han dado públicamente los resultados, pero básicamente es eso. Yo creo, yo creo, Edi, que es un ruido innecesario y supongo que el presidente va a objetar ese nombramiento. Cierto, hay una decisión del Tribunal Superior Administrativo que ordena su reintegro, pero Pepegoy, cuando es un niño, tiene mucho tiempo en retiro. Entonces, uno no entiende por qué un hombre que ha sido retirado, que fue retirado desde 2004 y que ha dado tantos tumbos por los tribunales de la República, tanto como abogado como como acusado, incluso ha estado preso. Entonces, venir a reintegrarlo ahora es un ruido innecesario para el gobierno, para el propio Ministerio de Defensa. No sé qué buscan con eso. Y más, Germán, cuando se habla sobre crear un ejército y cuerpos de seguridad que estén integrados por personas que sean un ejemplo para la sociedad, de acuerdo a lo que ustedes comentan, a esa historia, a ese expediente. No, él es un ejemplo, él es un ejemplo. No es el mejor ejemplo. De lo que no debe ser un militar correcto. Bueno, pero el problema ahí no era Pepegoyco. El problema fueron las instituciones que funcionaron, el presidente que a pesar de todo estaba ahí. Bueno, todo lo que ocurrió. Esa era una historia donde muchas veces en este país, a lo largo de los últimos años, no importa lo que pase, como que, bueno, hay una decisión en ese sentido. Y esto es como la lenteja, te la comes o la dejas. Yo soy el presidente y esto es lo que tenemos para servirte. ¿Qué ha pasado así en muchos casos? Que uno nunca entendió por qué Hipólito Mejía, un hombre inteligente, a pesar de que muchos le tildan de muchísimas cosas, pero Hipólito es un hombre hábil, políticamente hábil. ¿Por qué se mantenía con Pepegoyco al lado? Nuria se lo preguntó, él lo contestaba, búscalo, que si lo buscan en YouTube lo encuentran. Pregunta, Nuria, le pregunto a Hipólito por qué anda con Pepegoyco. Vamos a ir a la pausa. Yo no lo entiendo. Cuando regresemos, nada en la vida, esas cosas no son ni siquiera para entender, pero vamos a, ni se entiende ahora el proceso. Pero te das cuenta cómo Díaz Morfa, que hoy es ministro, que siempre estuvo detrás de Hipólito, siempre tiene un bajo perfil, un trato de caballero con la gente. Pero no es de eso que estamos hablando. No es de eso que estamos hablando. Pero digo, el contraste entre uno y otro. Ah, no, yo no sé, porque es que quien está mandando el oficio es Díaz Morfa. Es Díaz Morfa. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos. Aquí está la gente que ha tratado de engañar al Estado Dominicano muchas veces con las tarjetas. Estas no son como la PPK, estas son tarjetas que van a gente que lo único que tiene muchas veces son esos 1,650 pesos. Hacemos el cambio. Señor director, regresamos de una vez.